Mi amor, estás sufriendo, oye como late por ti Yo sola, enamorada, de ti sola, sola, no sé qué hacer Oh, mi amor, herido se encuentra Solo tú puedes hacer que una lágrima en mi corazón no derrame por ti No, no, no corazón, no quiero llanto, así no quiero vivir Oh, tú, tú estás cantando todo el amor que yo te di No, no, no corazón, si a ti te duero No, 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 no corazón, si a ti te duero No, 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 no Mejor no vengas ya, mi amor, no me olvides más Así se muerá de amor No, 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 corazón, no quiero más No, ya he sufrido bastante por ti Ya lo ves, mi amor Ya lo ves, mi amor No quiero más Ya lo ves, mi amor Ya lo ves, mi amor